Una mujer, qué historia, una mujer, una mujer en crisis como muchas mujeres viven, están Pueden tener un marido que ha muerto o puede tener un marido que no está en casa, está ausente Yo tengo muchos hombres en nuestra congregación, tenemos una congregación aproximadamente con unos 300 hombres Y muchas veces me ha tocado ver, ministrar, enseñar, aconsejar a los matrimonios y he escuchado los comentarios Que mi esposa me comenta, me habla y me dice acerca de sus crisis de las mujeres, de cómo los hombres No tienen la responsabilidad en casa, es como están en casa los hombres pero es como si estuviesen muertos Como si no estuviesen en casa y ciertamente hay una crisis, nuestra nación en México, voy a hablar de nuestra nación El 42% de nuestra nación no tiene padres, o sea los hombres están ausentes, los hombres han dejado el hogar Y solamente hay una mujer trabajando y solamente metiéndose a trabajar y los hijos en casa, los hijos no trabajan Los hijos se quedan en casa, dicen que van a la escuela y somos el tercero, cuarto país de ninis Los ninis ayer les decía son una crisis en nuestro país solamente rebasados por Israel, Turquía ¿Por qué? porque nuestro país tiene una gran cantidad de jóvenes que ni trabajan ni estudian, no hacen nada Por eso se les llama ninis, ni hago nada, ni estudio, ni ofrendo, así hay mucha gente que va en la iglesia verdad Ni ofrenda, ni trabaja, ni hace nada Entonces hay muchos ninis en todas partes Ay dile esa me pasó rozando a mí, le pegó al de atrás Pero en mi país hay muchos ninis y hay una crisis porque hay una falta de hombres Este hombre aparentemente ha muerto Está bueno no aparentemente sino la historia dice que ha muerto Pero también cuando yo siempre he hablado a esto lo he trazado el mensaje allí Pero esta vez el Espíritu Santo me dijo no lo traces hacia esa, hacia esa área de que el marido falló Sino trázalo a que el marido era realmente bueno Porque hay veces que los maridos mueren y dejan la familia endeudada Dejan los problemas a la casa, dejan la familia endeudada Pero hay maridos verdad que no dejan problemas sino que dejan una herencia Diga conmigo dejan una herencia Y yo creo que nosotros como esposos siempre tenemos que pensar en dejar una herencia nuestros hijos Una algo que ellos puedan disfrutar eternamente Yo me pasé enseñando un tema el día de ayer acerca de la eternidad Como había jóvenes que no entendían acerca nada de la eternidad Y se burlaban de lo eterno, se burlaban de lo milagroso, se burlaban de la segunda venida Se burlaban de lo sobrenatural y ellos fueron maldecidos Una generación maldecida por osos, osos espirituales, osos que son de droga Osos de alcoholismo, osos de destrucción, de maldad Que están acabando con nuestros jóvenes porque no había padres Esta mujer se ve agobiada verdad Y hay veces que nosotros con una crisis verdad Pero esta mujer también representa una iglesia Las mujeres en la Biblia también representan iglesias Representan naciones Y esta mujer también puede representar una iglesia Una iglesia, diga conmigo una iglesia Esta mujer solamente alcanza a ver en un medio de su crisis Un marido que ha muerto Alcanza a ver en su crisis una deuda impagable Alcanza a ver un acreedor implacable Porque ese acreedor quiere cobrarse En la antigüedad los acreedores no venían y se cobraban con los bienes Sino ellos no cobraban los bienes Sino que los acreedores cobraban con los hijos O sea este acreedor no es un acreedor normal Es un acreedor violento que viene y se cobra con los hijos Escuche bien, con la familia Pero especialmente busca a los hijos Wow Ella solamente tiene sus hijos Por eso ella viene a Eliseo Ella solamente, mira muchas veces nosotros Perdemos de vista lo que nosotros tenemos Y solamente nos concentramos en la necesidad Esta mujer se concentró solamente en su necesidad Número uno, un marido que había muerto Una deuda impagable, un acreedor implacable Y la pérdida inmediata de sus dos hijos Y Eliseo cuando ella llega a Eliseo Ella llega con la necesidad de que Eliseo le resuelva su situación Estamos en el capítulo 4 Si tú registras el capítulo 2 Vas a encontrar a un Eliseo que ha hecho milagros sobrenaturales No sabemos si estaba ordenadamente los capítulos Pero para este tiempo Eliseo ya había hecho varios milagros Ya su fama se había oído en muchas partes Además era de la escuela de profetas Porque Eliseo tenía una escuela de profetas de siervos Y entonces este hombre era considerado como uno de los, de los, de los hombres cercanos a Eliseo Ella apela a que Eliseo intervenga haciendo un milagro Porque Eliseo había cambiado la historia en el capítulo 2 de una ciudad Quitando la maldición de una ciudad que también lo vimos en nuestras reuniones de hombres Una ciudad que se llamaba Jericó Tan solo con una vasija de nueva y un poquito de sal Y fue a los manantiales y hizo una declaración Entonces la mujer ve a Eliseo como su solución Hay veces que nosotros vemos cuando imitamos verdad Cuando tenemos una enfermedad viene un diagnóstico Y el diagnóstico es contrario a lo que tú quieres Cuántos hemos recibido diagnósticos incorrectos Que no queremos Alguna vez yo he tenido diagnósticos incorrectos de médicos Que me han desvanecido Que me han quitado el gozo Que me han quitado el deseo He derramado lágrimas en lo secreto con un papel Y se los he tenido que llevar a la presencia de Dios Y muchas veces Tenemos diagnósticos allí Equivocados Que no queremos, que no queremos Que no, que no aceptamos Y se los llevamos a la presencia de Dios Tenemos recibos impagables Allá en México hubo momentos Donde de repente llegaban los recibos de luz Impagables, totalmente impagables Para las familias Ellas venían y hubo momentos Donde nosotros traíamos al altar Los recibos de luz Y los traíamos a la presencia de Dios Y decíamos Señor mira las deudas Son impagables Así esta mujer Traía sus problemas Y su necesidad A un hombre Que hacía milagros Yo puedo ver hoy en día Que ciertamente hay ministerios Que tienen dones Dones de sanidad Fuertes, poderosos Que hay veces que la gente Recurre O recurrimos Voy a ponerme y voy a contarme Porque yo también he recibido Diagnósticos Que no me han gustado Y tengo amigos Que tienen una unción En poder de milagros Y he estado En reuniones con ellos Y les he hablado Y les he dicho Ora por mí Pues esta mujer Veía Eliseo así A veces que nosotros Vemos a los evangelistas Llenos de poder Llenos de autoridad En los milagros Y eso es bueno Porque los ministerios Están para bendecir el cuerpo Y los dones son para bendecir el cuerpo Dones de sanidad Dones de milagros Dios ha puesto dones En nuestras manos En nuestros En nuestras bocas Dones de milagros Dones de sanidad Dones de fe Para edificar el cuerpo de Cristo Y nosotros vamos Y ponemos Y vamos a ellos O hay veces que viene En unción profética O trae una unción profética Y venimos Y queremos que el profeta De una palabra Para nuestra vida Esa mujer estaba desesperada Esa mujer esperaba Una palabra del profeta Esa mujer esperaba Una palabra del profeta Pero ve la contestación Del profeta El profeta Sencillamente le pregunta ¿Qué tienes en casa? Wow La mujer reacciona Nunca ha puesto sus ojos ¿En qué tengo en casa? ¿Qué tengo en casa? ¿Qué tienes en casa? ¿Qué tienes en casa? A pensar ¿Qué me quedará decir? A ver si vendo la sala Pues no La sala está Se hunde Tiene un hoyo En los sillones Tiene los resortes Rotos El comedor El comedor está feo Nuestra estufa No sirve No tengo nada Mi coche no arranca Ella no encontraba Decía ¿Qué tengo en casa? Y recordó Dijo Ah Tengo ¿Qué? Una vasija De aceite A ver si me traen Una vasija vacía Por ahí Aloncito Si me consigues Una 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 más Una Una persona Una vasija vacía Dice que ella Ella reacciona Escucha bien Reacciona Reacciona Y dice ¿Qué tengo en casa? Ah Una vasija De aceite Yo le hago Una pregunta ¿Usted cree Que aquí está La respuesta A su A su necesidad De la mujer? O sea Si usted Ya conoce La historia Pero Pero si usted Va con una necesidad ¿Usted cree Que él Ella Usted cree Que ella Podría salir Tiene un acreedor Tiene un acreedor Violento Que está ahí Esperando A destruir Lo que usted Tiene Lo que más Ama Pero sinceramente ¿Usted cree Que esto es Solución? Yo le voy a decir Que a veces Así nos pasa A veces No nos damos Cuenta Que en la casa Está la solución Cuál es tu casa Hace rato La pastora Dijo Los hijos Se quedan En casa Hay veces Que en medio De la tragedia En medio De la tragedia La gente Quiere huir A otras Iglesias A otros lugares Buscando Una respuesta Una solución Diciendo Esto está Crítico Aquí se va A poner Mala Cosa Ah caray Esta Pero déjame Esas ahí Ahí déjala Está bien Gracias Wow Tiene fe Y entonces Fíjese Fíjese Como Eliseo Le plantea Las cosas Y como Tiene mucho Que ver Con nuestra Vida espiritual Porque Realmente Cuando usted Entiende El valor Del aceite Porque El aceite No solamente Tenía una función Para nosotros Quizá El aceite Tú lo asemejas ¿Verdad? No era el aceite En México Hay una marca Que se llama Uno No le quiero hacer Propaganda ¿Verdad? Pero porque Estamos transmitiendo Pero Pero hay marcas ¿Verdad? No tu mejor marca De aceite De cocina Ese 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 que tú Usas para la cocina Estás pensando Y dices Pues esto Para qué me sirve ¿Verdad? De este pequeño aceite Pero en la antigüedad El aceite Tenía Un valor Éxodo Declara Que el aceite Tenía una función Pon una separación Y ve conmigo Al libro De Éxodo Ve conmigo Al libro De Éxodo Capítulo 30 Éxodo Capítulo 30 Fíjate Fíjate lo que dice En el verso 25 Vamos a leer Desde el verso 22 Dice Habló más El Señor A Moisés Diciendo Tomarás especies Finas De mirra De excelencia De 500 ciclos De canela Aromática La mitad De esto Y harás Este 250 ciclos Da 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 Todos los Menjurges De todo lo que se tenía Que es A componer el aceite Dice El 24 De casi A 500 Según el ciclo Del santuario Y de aceite De olivas Unín Y harás de ello El aceite De la santa unción Superior ungüento Según el arte Del perfumador Será el aceite De la unción De la santa unción Con él ungirás El tabernáculo De reunión El arca Del testimonio La mesa Con todos sus utensilios El candelero Con todos sus utensilios El altar Del incienso El altar Del holocausto Con todos sus utensilios La fuente Su base Así los consagrarás Y serán Cosas santísimas Mas todo lo que Tocare en ellos Será que Santificado O sea Todo lo que El aceite Tocaba Quedaba Santificado Todo lo que Tocare en ellos Será santificado Ungirás también A los sacerdotes A Arón y a sus hijos Los consagrarás Para que sean Mis sacerdotes Y hablarás A los hijos de Israel Diciendo Este será Mi aceite De la santa unción Por vuestras generaciones Escúchame bien Quiere decir Que esto No era normal El aceite Era una necesidad ¿Verdad? Una necesidad Todo aquello Por ejemplo Este teclado Tenía Para ser Para el servicio A Dios Tenía que ser Frotado con aceite Ungir Es que tenía que ser Frotado con aceite Si no No podía funcionar Dentro del tabernáculo No podía Esta bocina No podía funcionar Dentro del tabernáculo Si no estaba ungida Con aceite Las personas No solamente eso Todo lo que había Dentro del tabernáculo Del lugar santísimo Tenía que ser Ungido con aceite Pero también Las personas Quiere decir Que los músicos Cada persona Que esté ahí Los músicos Tenían que tener Frotado el aceite Es increíble Que hoy Los músicos Puedan subir Solamente Con el conocimiento De la música No se puede subir Solamente Con conocimiento De música Sin orar A veces Se nos olvida No se puede subir A ministrar Sin Ministrar Porque esto Tiene Una Tiene Es una tipología No solamente De cualquier aceite Sino tipifica La unción La unción A veces Nosotros Nos olvidamos Nos olvidamos Que hay unción En casa Tienes una necesidad Hay unción En casa Hay unción Hay aceite En casa Y hay alguien Que lo posee El mismo Señor Jesucristo Dice En el libro De los hechos 10.38 Y como Dios Ungió Con Espíritu Santo Y con poder A Jesucristo De Nazaret Y como este Anduvo Haciendo bienes Y sanando A todos los oprimidos Por el diablo Porque Dios Estaba Con él Quiere decir Que Jesús No pudo Hacer el ministerio Sin la unción Escúcheme bien No pudo Hacer el ministerio Sin la unción Me ha tocado Oír A gente Que dice Hemos olvidado La unción Tienes una necesidad Una enfermedad Hay que buscar El Espíritu Santo El Espíritu Santo Es la persona Olvidada De la casa El Espíritu Santo Es la persona Olvidada De la casa Y una Y esto Era la solución De esa mujer Dice Trae una vasija Vacía Nosotros Hablamos Acerca De las vasijas A veces Estamos llenos Los hombres Hemos estado Llenos De 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 Cosas De estrés De trabajo De 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 internet De 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 celulares De De muchas cosas Pero no De su palabra Ni del Espíritu Santo Y necesitamos Vaciarnos Vaciar Las vasijas Y entonces Ese poquito aceite Que hay en casa Vaciarse 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 Y que le va a pasar A una vasija Cuando se Empieza a vaciar El aceite Se va a llenar Amén 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 ¿Saben lo que hace Una vasija llena? ¿Saben lo que hace Una vasija llena? Sana Enfermos ¿Saben lo que hace Una vasija llena? Sus sombras Sana Enfermos Aleluya ¿Saben lo que hace Una vasija llena? Anda haciendo bienes Sanando a los oprimidos Libertando cautivos Rompiendo cadenas Pueden haber Puede haber Si tenemos Sillas vacías Empiezan a llenarse Por las vasijas Vacías Dos, tres cultos Empiezan a llenar En este lugar Las gentes Empiezan a llenar Empiezan a llegar ¿Saben por qué? Porque empiezan A llenarse En una ocasión Los hombres No querían Empezar a abrir Células Nosotros necesitamos Abrir hogares Hogares, hogares Había hogares Que querían La palabra de Dios Pero ya no teníamos Hombres Y el Espíritu Santo Me dijo Unge mujeres Vamos mujeres Y entre las mujeres Había una mujer En una ocasión Que yo compartí eso Pasan ¿Cuántas mujeres Quieren ser predicadoras Y quieren enseñar La palabra Y abrir sus casas Y ser líderes De células Y pasaron Un chorro De gente Pues ya teníamos Aquí una fila Y empezamos A orar por ellas Y una mujer Una mujer Diga conmigo Una mujer Usted siempre va A encontrar Esa frase En la Biblia Una Pero una mujer Yo dije ¿Por qué no dice La Biblia Y pero un hombre Pero una mujer Una mujer Una mujer Que corta el cabello Y tiene una estética Abre su casa Abre su casa Y se va directamente A pedir un salón Del Distrito Federal Y el comisionado De ese lugar Le presta el salón Y le abre el salón Y le presta un salón Como para 50 Gente Si sabe que Como a los Al mes y medio Lo tenía lleno Hace 20 días Hace 20 días Que me vine Para Estados Unidos Y venimos Y hemos estado Y trabajado Hace 20 días Estaba yo Y compartimos Tenía 200 Gentes Una mujer El aceite El Espíritu Santo Pero he visto Esa mujer En las reuniones Porque dos Como dos o tres meses Semana Semana tras semana Mis mensajes Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Y hay un canto De Bará Que se llama Ven Espíritu Santo Ven Y ese era nuestro canto Cada final De reunión Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Y esa mujer Y muchas otros Estábamos clamando Y clamando Y clamando Y gritando Ven Espíritu Santo Ven Ven Espíritu Santo Sea nuestra necesidad Se llama Espíritu Santo Nuestra necesidad Diga conmigo Mi necesidad Se llama Espíritu Santo Mi necesidad Se llama Espíritu Santo Le voy a dar Rápidamente Cuatro cosas Que hace la unción Que es la unción Pastor Que es la unción La unción Es la capacidad Dada por Dios Para hacer Sobrenaturalmente La voluntad de Dios Quiere decir Que Que la voluntad De Dios No se puede hacer Sin la unción No No se puede hacer Usted necesita Para hacer La obra de Dios Necesita la unción Algo que se llama Aceite Aceite de la santa unción Cuatro cosas Que hace la unción Esaías 10 27 Le voy a leer Esaías 10 27 Dice Acontecerá En aquel tiempo Que su carga Será quitada De tu hombro Y su yugo De tu cerviz Y el yugo Se pudrirá A causa De la unción Quiere decir Que el yugo Los yugos De enfermedad Los yugos De droga Se pudren Por la unción Una persona Que tiene unción Pudre yugos Si tu hijo Tiene droga Si tu tienes Una deuda Que es impagable Tienes una maldición Sobre tu vida Que arrastra Se arrastra Se llama Yugo El diablo Pone yugos Yugos A la gente Yugos A las familias Yugo A los hijos El diablo Es un miserable Es un acreedor Que viene Por tus hijos Viene por tu esposo Viene por ti Viene por las familias Pero el se espanta Cuando encuentra Un hombre ungido El tiene El tiene terror De que la iglesia Se ponga Y ponga Y entienda Que hay aceite En la casa Jesús dijo Os conviene Que yo me vaya Os conviene Que yo me vaya Os conviene Que yo me vaya Porque si yo me voy El consolador El consolador Quiere estar aquí Y este lugar Va a explotar Si empiezan A pedir El aceite El yugo Se pudrirá Este lugar Será conocido Como un lugar Donde se pudren Los yugos Cuando entren aquí Las personas Empezarán a sentir Las personas Que traen demonios Entrarán Y caerán Al piso De la unción Que caerá aquí Caerán al piso La unción Está aquí La unción Del Espíritu Santo Está aquí Yo recuerdo Una ocasión Que llegó Un hombre A nuestra congregación Yo recuerdo Un hombre Yo no sabía Quién era Ese hombre Había venido Con un amigo mío Y ese hombre Empezó a compartir Cuando él empieza A compartir Empiezan los demonios A manifestarse De una manera Sobrenatural En sus sillas Ahí Empiezan a caer Y nosotros Que es lo que Está pasando Y dijo Iglesia No te espantes Porque un día Habrá hasta 70 endemoniados En este lugar Al mismo tiempo Por la unción Dije Wow Nosotros Hacemos un evento Que se llama Rompimiento Wow Citamos Cerramos las puertas Lo hacemos Para gente Inconversa Cerramos las puertas Les damos El mensaje De salvación Pero cuando Empezamos a romper Los yugos Empieza El vomitadero Y empieza La manifestación Wow La gente A caer Al piso No sabemos Cuantos Pero arriba De 50 Si hay No hemos Empezado A ver Porque hay Aceite En la casa Hay aceite En la casa Hay aceite En la casa Dice Acontecerá En aquel tiempo Que su carga Será quitada De su hombro Y su yugo De la Suserviz El yugo Se pudrirá A causa De la unción El yugo El yugo No se pudre Si no hay Unción Segunda Cosa Que hace La unción Dice Primer libro De Samuel Capítulo 10 Versículo 6 Entonces Hablando Samuel A Saúl Entonces El Espíritu Del Señor Vendrá Sobre Ti Con Poder Profetizarás Con Ellos Y serás Mudado En otro Hombre Y cuando Te hayan Sucedido Estas Cosas Haz Lo que Te viniera A la Mano Porque Dios Está Contigo Cuando El Espíritu Santo Cae Sobre Una Persona Y Lo Unge Dice Que Lo Muda El Espíritu Santo Cae La unción Te muda En otro Hombre Si tú Eres Un Hombre Tímido Te vuelves Un Hombre Que Te Llenas De Autoridad De Poder Jamás Vuelves A Ser Tímido Yo Era Tímido Tartamudo Yo No Podía Hablar En Público Pero Cuando Me Cae La unción Cuando Viene El Espíritu Santo Sobre Mi Me Quita Todo Temor Toda Todo Palabra De Turbación Todo Tartamudeo Y Ahora Soy Libre En El Espíritu Santo Y El Espíritu Santo Habla Por Mi Me Enseña Hay Personas Que No Levantan Su Cabeza Hay Personas Que Cuando Están Hablando No Levantan Están Así Solamente Así Porque Les Da Vergüenza Levantar Los Ojos Y Mirar A La Cámara Pero Cuando Viene El Espíritu Santo Mirada Es Fija Tu Mirada Es Centrada Tu Mirada Es Recta Tu Mirada Es Fija Tu Mirada Los Ojos Tienen Unción Una Ocasión Que Yo Estaba En Los Tuxtlas Allí Estaba Estaba Yo En Los Tuxtlas Estaba En Catemaco Los Tuxtlas Uno De Ellos Es Catemaco Catemaco Es La Cuna De Los Demonios De La Brujería Y Estábamos Ahí Yo Sentía Todo Espíritu De Brujería Y Yo Sentía Tanto La Unción Tanto La Unción Que Dijo Yo Sentía La Unción En Mis Ojos Y Yo Le Decía Quiero Que Sientan La Unción Que Hay Aquí La Unción Está En Mi Mirada Cuando Yo Empecé A Pasar Por Las Filas Los Brujos Empezaron A Salir Corriendo Ellos Estaban Ahí En La Reunión Uno De Ellos Empezó A Salir Corriendo Y Empezó A Correr Le Dije Agárralo Lo Agarraron Lo Trajeron Lo Empezamos A Liberar Él Empezó A Decir Es Que Tuve Miedo Los Ojos De Usted Brillaban Parecía Un León Y Yo Tenía Miedo Miedo Cuando la unción Viene Sobre Ti Eres Mudado En Otro Hombre 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 Tu Olor Cambia Tu Olor Cambia Tu Vida Cambia Tercera Cosa La unción Te enseña Todas las Cosas Primera De Juan Dos Veintisiete Dice Pero la unción Que vosotros Recibiste Si permanece En vosotros No tenéis Necesidad De que nadie Os enseña Así como la unción Misma Os enseña Todas las Cosas Y es Verdadera Y no es Mentira Según ella Nos ha Enseñado Permaneced En él La unción Te enseña Este libro La unción Te descubre Este libro Te enseña Los secretos La unción Te descubre El corazón De Dios La unción Te revela Todas las Cosas No mal Mal Interpretes Que no es Que ya no Voy a ir a la escuela Mejor voy a Voy a Agüenterme A orar No, no, no Ve a la escuela Disipulado Pero la unción Hay versículos Los que no Entiendes Aquí Hay cosas Que revela Solamente El Espíritu En el Espíritu Oh Cuando tú Tienes al Espíritu Santo Él te revela Las cosas Que son Del Espíritu Él te revela Los secretos Del corazón Del Padre La unción Revela Todas las Cosas La unción Te enseña La unción Te revela Que hay detrás Del corazón De la gente Ayer estaba Un joven Aquí Allá En la reunión Y él Él estaba Así Solamente Observando Y yo El Espíritu Santo Me dijo Ve y dile Ve y dile Que su más Grande necesidad Es su Padre Cuando yo Fui Y lloré Por él Esa era su Más Grande necesidad Y él Empezó A llorar Porque la unción Misma Te enseña Todas las Cosas Cuando no Tienes unción Estás Ciego Caminas Atientas Y por último Dice Isaías 32 15 Hasta que Sobre vosotros Se ha derramado El Espíritu De lo alto Y el desierto Se convierta En campo Fértil El campo Fértil Se ha estimado En bosque Y habita El juicio En el desierto Y el campo Fértil Morará La justicia Cuando el Espíritu Santo Y la unción Caen sobre Una persona Wow Esa persona Puede haber Sido estéril Pero empieza A ser fértil En el momento Que el Espíritu Santo Cae Sobre ella No sé Quién va a tocar Pero me gustaría Alonso ¿Me ayudas? Escucha Bien Escucha Yo no sé Cuál es tu necesidad Pero sí Conozco La necesidad De la iglesia Hoy en día La necesidad Mía Se llama Espíritu Santo Si tú quieres Si tú crees Que tu más Grande necesidad Es Espíritu Santo Y es el aceite Y que no te has Dado cuenta Que el Espíritu Santo Está aquí A veces A veces Venimos a la iglesia Y ni siquiera Nos damos cuenta Que está aquí Es la persona Más olvidada Pero yo quiero Decirte Que el Espíritu Santo Está aquí Él está en casa Él está en casa Vasijas Vacías Algunas más gorditas Que otras Este tinaco Gordito Pero vacío Si los quiere El Señor Vacíos Vacíos De nosotros Vacíos De nosotros Si tú quieres Al Espíritu Santo Tienes una necesidad Como esta mujer Sal corriendo Vente para acá Corriendo Vente Pero vente corriendo 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 Y levanta tu voz Y levanta tu voz Si Si me ayuda El grupo Si me ayuda La batería Vamos a pedir Espíritu Santo Levanta tu voz Dile Espíritu Santo Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven sobre mí Vamos iglesia Vamos hombres Pídalo, pídalo Espíritu Santo Pídalo Espíritu Santo